¡Suscríbete al canal! Hay veces que tengo muchos mensajes, muchos comentarios en los vídeos que responder y prácticamente no me da tiempo y creo que hacerlo en un vídeo y responderos a todos me es mejor. Y bueno, vengo a anunciaros también que voy a hacer esta sección llamada Respondiendo a los Suscriptores o Óscar Responde, llamadlo como queráis, que es para responderos a vosotros. Lo que pasa es que lo haremos de una forma específica. Entonces voy a abrir un tema, una publicación en la pestaña Comunidad que funciona muy bien en el canal y os diré, por poneros un ejemplo, venga chicos, vamos a hacer un vídeo de Respondiendo a suscriptores. Me dejáis por aquí vuestras preguntas, vuestras dudas, lo que queréis saber y tal. Y bueno, pues cuando ya tenga una serie considerable de mensajes, pues hago un vídeo respondiéndoos a todos vosotros. ¿Qué os parece la idea del formato? ¿Bien? Bueno, vengo a comentaros cositas del canal también, como os he dicho. Bueno, ahí pone 19.200, porque desde hace un tiempo para acá, YouTube no cuenta a los suscriptores al detalle. Desde la aplicación del móvil sí lo hace. De hecho, mira, lo puedo mirar exactamente, a ver cuántos son esos 200. Son, son, os digo, 19.225. Lo que pasa es que, claro, aquí los cuenta de 100 en 100, por lo que veo. O sea, hasta que no lleguemos a 300, el número no se actualiza. Bueno, 19.225, 19.200 según esta imagen, esta captura de presentación del canal. Y ojo, en el último mes ya casi 500 hemos ganado. Va subiendo el canal, sigue subiendo suscriptores. Me parece muy bien, porque además veo buen ambiente entre los miembros de la comunidad, porque se puede decir prácticamente que esto es una comunidad. Como sabéis, me gusta hacer publicaciones en la sección comunidad. Aquí, por ejemplo, en esta última comentó lo del tema del Rulo Rose. Yo no había jugado Rulo Rose anteriormente. Me ha decepcionado muchísimo, muchísimo, porque jugablemente el juego está partido por la mitad. Pero partido por la mitad. Estuve grabando ayer, creo que llegué a grabar tres capítulos de una hora más o menos, de 50 minutos o por ahí. Al final del tercero ya cogí y dije hasta aquí. ¿Por qué? Pues muy sencillo. No, porque el juego está roto. O sea, está roto, pero roto jugablemente hablando. Cuando un juego que tiene una historia que al principio a mí me dejó bastante desconcertado. No he profundizado mucho, porque ya digo, he jugado las dos o tres primeras horas. Pero cuando jugablemente tiene el control tan tosco como lo tiene. Pero ya no es eso, sino a la hora de los combates, por ejemplo. Te atacan enemigos y es que el sistema de... Bueno, no sé si tienes algún sistema de colisión. Y como te aparezcan tres seguidos o dos juntos al mismo tiempo, se vuelve una locura. Porque tumban a tu personaje y lo que le cuesta levantarse... Bueno, bueno, bueno. Dije, ¿pero qué es esto? Pero ya no es eso. Es que a la hora de coger los objetos, ves un objeto encima de una mesa, por ejemplo. Que algunos brillan y otros no brillan. Y los que no brillan parece que se pueden coger. Claro, tú te colocas ahí al lado, le das al botón de coger. Que yo no sé por qué, a veces parece como si no respondiera. Debe ser como que te tienes que colocar en un punto muy, muy concreto. Y le das al botón para coger el objeto. Bueno, no estamos hablando de que sea un juego antiguo. Porque hay juegos más antiguos con mejor sistema de... Bueno, no sé si decir sistema de física. Bueno, sí, la física tiene su importancia. Pero realmente no es el tema de la física. Es el tema de... No sé, de la colocación de los objetos en el escenario. Es algo muy extraño. Y ya dije, después entre los combates y eso, dije, no sigo con el juego. Me lo habían advertido, ¿eh? Lo que pasa es que yo siempre os escucho. Y muchos me habéis dicho que estaba muy bien, que no sé qué. Pero, mira, tenemos tanto por jugar y tantas cosas. Y buenos juegos por traer al canal que yo no puedo estar perdiendo el tiempo con Rulos Rose. Por muy buena historia que tenga, ¿vale? Para mí una historia es un juego muy importante. Muy, muy importante. Y es lo que algunas veces me ha hecho jugar un título. Pero cuando no esté tan roto jugablemente como este, ¿vale? La ambientación. Bueno, terror como tal, a mí, por ejemplo, lo que jugué no me ha dado nada. No me ha dado ningún tipo de miedo. No lo considero. Sí, es un surreal horror clásico en el sentido de que tiene una ambientación oscura. Pero tampoco es un juego que sea de terror. No sé. No hago más que oír la risa de los niños por todos lados. Pero es que son unas risas que... O sea, una risa de niño bien ambientada te puede dar un escalofrío o algo así. Pero en este juego, no sé. Me dio una muy, muy mala impresión. Quizá más adelante me anime a jugar un poco más. Pero ahora mismo no. Y más con lo que nos viene al canal. Bueno, de hecho, de eso quería hablaros. De hecho, incluso, mirad, tengo aquí miniaturas preparadas ya del juego. Como... Empecé a grabarlo, pero que no. Lo siento, pero no he podido con él. Así que lo dejamos apartado. Rulo, rol. Lo siento por el amigo Cristian. Un saludo de aquí. Que me ha insistido mucho que lo jugara, que no sé qué. Pero es que ya recuerdo... O sea, recuerdo hace unos cuantos años que ya algunos amigos con los que lo empezaron a jugar dijeron que lo habían abandonado por lo mismo. Porque jugablemente el juego está roto. Bueno, quiero aprovechar también este vídeo. A parte de, bueno, para indicaros cosillas que he estado grabando Rululus y tal. Voy a mostraros también el nuevo título que voy a traer. Que voy a empezar a grabar en cuanto termine de grabar este vídeo. Que lo tendréis hoy jueves. Para mañana viernes, a ver si pudiera haber estreno. Y si no, el sábado ya. De la nueva serie. Y lo que voy a hacer es... Bueno, pues como os he comentado antes. Vamos por orden... Según habéis ido publicando comentarios. Voy a ir respondiéndoos a todos, ¿vale? Voy a intentar ser muy rápido. Muy rápido. Espérate que me parece que está a ordenar por los más recientes. Vale. Y nos bajamos abajo del todo. Este es el primer mensaje que tuve. Que fue del amigo Jaime Conde. Bueno, os comenté en la pestaña comunidad una publicación. ¿Qué juego queríais que trajera y demás? Dije varios. Muchos, muchos me habéis dicho Alien Isolation. A ver, Alien Isolation es una auténtica maravilla. Y está preparado para traer al canal. De hecho, mirad. Tengo ya la miniatura preparadita. ¿Vale? ¿Por qué no va a llegar Alien Isolation ahora al canal? Pues mira. Lo que pasó con este juego es que cuando salió todo el mundo se hinchó a hacer gameplay de él. Pero todo el mundo. Hasta los que no suelen subir gameplays. Entonces hubo un colapso. Un colapso. Hubo muchísimos vídeos. ¿Vale? Yo me lo he jugado. Bueno, de hecho tengo el trofeo de platino. O sea, me lo he pasado hasta en el nivel más difícil. Y llegué a sacarme el trofeo de no morir en todo el juego. ¿Vale? Aunque me sudaron las manos. No sabéis cómo. No sabéis cómo. Creo que lo completé tres veces, por lo menos. Para sacarme el platino. Es un jugazo bestial. Tiene un doblaje bestial. Tiene una ambientación brutal. Y como el Alien te descubra. Mueres. O sea, aquí no se le perdona ni una. Lo cual quiere decir que llegas a tener un respeto al enemigo espectacular. ¿Vale? El problema es que yo quedé no solo del platino que me lo metí. Me acuerdo que fueron las navidades de 2014. Cuando me di mucha caña con ese título. Sino que luego todo el mundo subiendo la YouTube y tal. Llegué que me empache del título. ¿Vale? Está preparado para traerlo. Pero me voy a esperar al verano. O incluso después del verano para traerlo. ¿Vale? Así que Alien Isolation nos confirmo que va a llegar al canal. ¿Vale? Pero un poquito más adelante. Bueno. El amigo Daniel López nos dice también Alien Isolation. Voy a ir marcando. ¿Vale? Para que veáis que os voy respondiendo. ¿Vale? Os doy vuestro link y vuestro corazoncito. Con el corazoncito. Muchos me lo pedís. Pues toma. Corazoncito. José Luis. Hola Oscar. Me gustaría alguno de los títulos de la saga Onimusa. Saludos. Por data. Incluye otro de Capcom. Shadow or Rom. Tengo Shadow or Rom. ¿Vale? No lo he jugado. O sea que ese tiene muchas posibilidades de traer. Porque además me lo habéis recomendado muchos. Los Onimusa. A ver. Sí y no. El tema de Samuráis y demás. Me atrae. De hecho. Quisiera para junio. Me parece que de finales. Que sale Ghost of Tsushima. Que le quiero traer también de estreno al canal. Pero probé el primero. Aparte que. El primero era el que estaba totalmente en inglés. Y a partir del segundo. Creo que los tradujeron. ¿No? Y no sé. No me terminó convencer. Le voy a dar otra oportunidad. Porque. A mí me pasa una cosa. Que no sé si os pasará a vosotros. Y es que. Cuando. Cuando pasan unos años. Un tipo de juego. Que antes no te gustaba. Ahora parece que te empieza. A entrar mejor. ¿Vale? Que le empiezas a coger más el gusto. Y eso fue lo que me pasó. Con la saga Onimusa. Además. No sé si sabéis. Que hace muy poco. Ha sido el aniversario de. PlayStation 2. 20 años ya. Desde que se lanzó. 20 años. Y. Pues. Esos tres títulos. Están en PS2. Creo que no hace mucho. Me suena por ahí. Han salido remasterizados. Pero no sé si solo en formato digital. Para PlayStation 4. ¿Vale? Bueno. Probaremos. Y ya veremos. ¿Qué pasa con Onimusa? Te dejo el corazoncito. José Luis. Roberto León. ¿Molaría un juego de terror. All school. ¿Qué te parece Silent Hill 4 de Room? Es el único Silent Hill. ¿Qué te falta por subir? Bueno. En realidad me faltan dos. ¿Vale? Me falta Silent Hill 4. Y Silent Hill Downpull. ¿Vale? Downpull si lo tengo. Silent Hill 4 no. ¿Por qué? Porque lo probáis. Me parece una mierda. Hablando claro. Directo. Y. Sencillo. Te obliga a repetir escenarios. Personalmente. Creo que vamos a elegir la vista en primera persona. No le queda bien. Personalmente. Esto es desde mi punto de vista. Y. Aparte en si el juego no me gustó nada. No me gustó nada. Y le eché igual. Dos, tres horas. Hasta que lo acabe abandonando. Porque no me gustó. Así que. Silent Hill 4 de Room. Lo siento mucho. Pero no va a llegar al canal. Y por eso. No está en el canal. Downpull sí. Pero por supuesto más adelante. Porque es que lo que pasa. Que viene un aluvión. Ahora de lanzamientos. En el canal. Pua. Increíble. Dishonored sería fantástico. Un saludo Oscar. Nos dice el amigo Axel. Recurrente en el canal. Por cierto. El amigo Axel. Pues sí. Tengo los dos Dishonored. Además ahí en Play 4. El. Primero. Que es una versión. Remasterizada. Del. Del que salió en la generación de PS3 y 360. Y el segundo. Que ese sí es de PS4. Eh. Sí. Los tengo pendientes. Y además me los han recomendado. Porque a mí los Biosoft. Por ejemplo. Me gustaron mucho. Y tienen similitudes. Así que. Dishonored. No creo que tarde mucho. En llegar al canal. Seguramente cuando pase. Ya digo. La aluvión de novedades. Vale. Le ponemos corazoncito. Y like al amigo Axel. José Contreras. Voto por Alien Isolation. José. Ya has visto lo que he oído. Alien Isolation vendrá. Más adelante. Hellblade. Senua Sacrifice. Bueno. El amigo Jaohan. Nos recomienda Hellblade. Lo compré el otro día en Alcampo. Me costó 12 euros. Precintado. La versión física para Play 4. Ya sabéis que Alcampo. De vez en cuando. Con los precios. Ponen algunos chollitos. Que no veas. Pues ahí está precintado. Y es para que sea jugado. Vale. Me llama mucho la atención. Que los creadores son los mismos. Que los de. Heavenly Sword. De Play 3. Ya sabéis. El juego de la. De la guerrera del pelo rojo. Que a mí me gustó mucho. Y bueno. Salvando las distancias. Me han dicho que es un juego. Que está muy bien. Así que Hellblade. También le quiero traer al canal. Héctor Fernández. Alien Isolation. Es un jugazo muy recomendado. Con los subas Oscars. Te apetece. No te arrepentirás. Una tensión. Y está genial. Sí. Sí. Tengo el platino. Y me lo he pasado tres veces. Además en todos los niveles de dificultad. Es un juegazo. Es brutal. Es una maravilla. Por eso lo voy a traer. Pues un poquito más adelante. Aquí el amigo. Fry Paciencia. Que nos dice uno más por Alien. Y corazoncito para él también. Rubén RB. Alien Isolation. Es un juegazo que disfrutarás normalmente. Sí. Sí. Si no lo tengo nudo. Y nos va a hacer sufrir mucho. El Alien. Porque además recuerdo que los recursos. Están muy muy escasos. Y cuando se te junta el Alien. Con un Android de esos por ahí. Se lían unas. Bueno. Bueno. Jennifer Aranda. Hola. Soy nueva en tu canal. Me encantó tu serie Hunting Ground. Gran juego. Me encanta como comentas. Espero que sigas subiendo contenido. Lo espero con ansia. Bueno. Pues de momento aquí estamos. Y dentro de nada. Como sabéis. Yo vivo en Madrid. Y voy a estar recluido en casa. Por el tema del coronavirus. Un saludo. Así que. Mirad. Y al final ha triunfado el otro por la plataforma a la que pertenece. Nada más. Nada más. Pero por nada y menos no ha llegado el príncipe persia del mal guerrero. Quiero subir la trilogía. ¿Vale? Porque las dos coronas están muy muy bien también. Nieve nos dice Alien. Por favor. No te preocupes. Nieve. Que Alien llegará al canal. David Maya Fernández. A mí me gustaría Precio Persia. Bueno. A mí en realidad me gustaría traer mucho. Pero el problema es que no hay tiempo para todo. Y ya sabéis. Viene el aluvión de novedades. Un saludito para el amigo David Maya. Michael Jiménez Fernández. Pura vida. Me hace mucha gracia este chico cuando me dice lo de pura vida. En mis sueños de opio. Sería un rejugado de Last of Us. O un juego old school. Pero Alien está muy bien. Es un gran juego. Saludos desde Costa Rica. Bueno. Pues un saludo para el amigo Michael. Y bueno. Es que The Last of Us realmente está subido en el canal. Y no hace mucho lo trajimos. Menos de un año. Así que. Como siempre os digo a todos. Pasaros por la sección. Listas de reproducción. Y ahí veréis. Ahí veréis. Pues que tengo todos los juegos bien clasificados. Bien ordenados. Para que os veáis una listita en cualquier momento. Juan Pablo Morocho. Precio Persia de Alma del Guerrero. Apuntado queda. Y por supuesto que vendrá un poquito más adelante. Fabián Castro. Hola Oscar. La verdad me gustaría un Precio de Persia. Y sigue firme que están muy buenos tu Gameplay. Muchas gracias amigos. Fabián. Y sí. De momento tenemos. De momento. Tenemos YouTube para rato. ¿Qué tal? De Ali Premonitio. Nos dice el amigo Puff. Es corto. De oculto. Pero no te han visto en español. Y este año sale el 2. Bueno. Pues de este juego he oído maravillas. Y he oído pestes. ¿Vale? Muy parecido a lo que pasó a Rulo Rose. La historia. Por lo visto. Es bastante curiosa. Es una especie de detective. ¿No? O un investigador. Que tiene algo así como un desdoble de personalidad. Tiene. ¿Cómo deciros? Tiene ciertos detalles. Inspiraciones. En una serie de cultos que salió en los 90. Que se llama Twin Peaks. Según me han comentado. No lo he probado el juego. No lo tengo. Pero bueno. En cualquier momento. Para Play 3 lo puedo conseguir. No es un juego que sea complicado. Ni mucho menos. Y sí. Puede ser que lo apuntemos ahí. En pendientes. Para traerlo. Pero no ahora mismo. Ni mucho menos. Jorge Ruiz nos dice. Si no te ha convencido Rulo Rose. Entiende por qué el estilo de lucha. Se hubiese podido mejorar. Se hubiera podido. A ver. Se hubiera podido mejorar. No. Amigo Jorge. Lo tenían que haber hecho nuevo. Porque ese estilo de lucha. No vale para nada. Es muy bueno. Que digamos. Lo he jugado tan bien. Aunque me gusta la historia. De este juego. En fin. Pero me gustaría que trajeras al canal. El juego de Príncipe Persia. La nueva guerrero. Estaría increíble. Bueno. Pues ya os he comentado. Que Príncipe Persia llegará. No dentro de mucho. El amigo Leon Smith. Otro de los habituales del canal. Alien Isolation. Aunque me gustaría que algún día subas al canal. El Crash Team Racing Nitrofuelet. Aunque solo sea por las risas. Realmente no lo tengo. El Crash Team Racing Nitrofuelet. Ya hace tiempo que lo comenté. Si queríais que lo trajera. Y no hubo mucha demanda. La verdad. 4 o 5 dijeron que sí. Nada más. Entonces es lo de siempre. Cuando voy a traer un juego. Tienes que tener demanda. Si voy a traer un juego. Que lo vais a ver. 4 o 5. No me merece el esfuerzo. ¿Sabes? Siempre y cuando no sea un juego. Que no sea de mis prioridades. Como es el canal. Como es el caso del Crash Team Racing Nitrofuelet. A mí. A ver. Sé que es un juego muy bueno. Que está muy bien hecho. Que está muy entretenido. Pero no veo hacer la serie de un juego de Karts. Personalmente creo que no iba a tener mucho tirón. Basándome un poco en los gustos de mis suscriptores. Bueno. El amigo John Botanic. Más conocido como Luke. Que vota para Prince of Persia. Ya está apuntado. Jaime del Río. Yo soy partidario de Ratchet & Clank. Pues tengo Ratchet & Clank. Tengo la colección HD. La trilogía. Para Play 3. Y tengo el de Play 4. Que es un reinicio. Es esta pendiente de traer. Porque siempre digo. A ver si traigo el Ratchet & Clank. Y además me lo habéis dicho. Que queréis alguno. Un género de plataforma. Mira. El amigo Logan Martínez. Que está aquí un poquito más arriba. Pues sí. Es verdad. Es que tengo que traer un poquito de variedad. Porque a mí. No quiero que el canal se base todo en juegos de terror. O sublime al horror. O juegos de aventuras. Quiero un poquito de todo. ¿Vale? Ratchet & Clank es un plataforma. En 3D. Tiene algo de tiroteos. Algo de aventura también. Bueno. Sí. Podría traerlo al canal. Perfectamente. Además lo tengo ahí. Y está pendiente de jugar. O sea que sin ningún problema. Bueno. Un saludo para ambos. El amigo Ulises Grajales Nava. Bro. Me hace mucha gracia cuando dicen lo de Bro. Bro. Did Space 3. Did Space 3. Está pendiente de llegar al canal. Lo que pasa que ya sabéis que de los 3 Did Space es el más flojo. ¿Vale? Y es el que más tiroteos tiene. Lo quiero traer. Pero mi idea es que ronde después del verano. ¿Vale? Porque después del verano hasta que salga a final de año PlayStation 5. Que la tendré de lanzamiento. Con alguno de los títulos que salga. Pues vamos a tener ahí 3 o 4 meses. Que va a haber algo de sequía. Yo no voy a traer Cyberpunk 2077 al canal. No sé. Por varias razones. Por varias razones. Entre ellas. Bueno. Pues a mí. La temática pan futurista de Cyberpunk. No es que me convenzca mucho. Entonces. Sé que es el lanzamiento más fuerte que hay para septiembre. Septiembre va a ser un mes que va a haber mucho contenido en el canal. Porque yo me cogeré unos días de vacaciones en agosto. Y luego siempre vuelvo con mucha fuerza. ¿Vale? El amigo Krakor Darkus. Krakor Darkus. Tela, ¿eh? Los nichos ponéis alguno. También fiel al canal. Me dice. Alien sería un aporte original al canal. Por supuesto. Y está apuntado y lo traeré. Sebastián Jesús Llanos. Me pasó algo así con Mafia 3. Tremendo ñordo es. Anda, mira. Casi le pega y todo. La rima. No he jugado en Mafia 3. De hecho de los Mafia solo jugué el primero. Empecé hace muchísimos años. No está nada mal. No jugué el segundo. Porque tampoco es que me parecieran en el otro mundo. Y Mafia 3 ni siquiera. Y además sí sé que es verdad que tuvo mucha polémica en Mafia 3. Mientras tanto. Nos dice el amigo Carlos Charles. Yo he empezado hoy tu gameplay de Clock Tower 3. Silent Hill 4 estaría guay que lo subiera. Bueno, de Silent Hill ya lo he hablado anteriormente. Mirad. Clock Tower 3 lleva un tiempo rondándome por la cabeza. Hacerle una puesta a punto y un rejugado. ¿Vale? Porque ese gameplay no está comentado. Y ya me gusta comentar todos los juegos. Jugarlos tranquilamente. Y ir contando cosas mientras los jugamos. Y además Clock Tower 3 es un juego cortito. Que a mí personalmente me gustó mucho. ¿Vale? Y creo que un rejugado no le vendría nada mal. ¿Vale? El amigo LTEHOS92. Otro de los fieles del canal. A mí me encantó el Dead Space 3. Además daría continuidad a las dos entregas que tienes en el canal. Cierto. Pero como el primero ninguna. Aunque el 2 es muy bueno también. Aunque bueno. El nivel de las dos primeras es muy superior a la tercera. Sí, efectivamente. Coincidimos en gustos. Pero bueno. A mí me gusta la opinión. Aún así me encantaría cualquiera de las entregas que he mencionado. Vale. Perfecto. Te mando el corazoncito amigo LTEHOS92. Hombre. El amigo Christian. Lo veo y no lo creo. Richard lo subió sin ningún... ¿Quién es Richard? Richard. No sé. No sé. Parece que tiene el nombre gitano. Ahí el Richard. ¿Puede ser el Richard este el que tiene tantos suscriptores? Es que hay varios Richard. No sé a qué Richard lo referís. Richard lo subió sin ningún problema. Creo que este chico... Pero este abandonó, ¿no? Ya Richard. Richard que tenía uno o dos millones de suscriptores, ¿no? Si es ese. O es otro Richard. Bueno, no sé. Lo subió sin ningún problema. Hablé con él, pero como para dejarlo y no seguir el juego... No lo sé. Si tú lo dices, Oscar, no pondré en duda tu palabra. Hombre, Christian. Ya te he comentado que es que lo he jugado durante un par de horas. O sea, no es que lo haya probado 10 minutos y lo haya quitado. No, no. Si fuera por éxito, me sumo a Alien Isolation. Le falta aire de terror al canal. Bueno, pues... Amigo, Christian. Aquí no coincidimos en la forma de pensarlo. Yo personalmente pienso que hay demasiados juegos de terror y temática oscura. Y debería haber más géneros, más variados. ¿Vale? Aunque ya sabéis que os lo he hecho muchas veces. Que los Subviva el Horror y los Juegos de Aventura son mis géneros favoritos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, lo que ha comentado abajo un chico del tema de los juegos de plataformas. Hacen falta en el canal. Porque hay mucha gente que los demanda, ¿eh? Sí, sí. Yo recibo muchísimos comentarios en los que me decís que traigan más juegos de plataformas. Por supuesto. Si son grandísimos juegos y muy entretenidos. Venga, le damos el like y el corazoncito al amigo Christian. Y lo siento por lo de Rulo Rose. Sé que lleva mucho tiempo ahí detrás recomendándomelo. Recomendándomelo, pero es que me lleva un chascazo con Rulo Rose. Uf, tremendo. Vamos con la amiga Tania Lima. Hombre, Tania. Nuestra clériga de Icewind Dale. Alien Isolation, nos dice Tania directamente. Bueno, ya he hablado de Alien. Va a llegar más adelante, Tania. Pero no te preocupes que a ti sé que la serie que voy a traer, ahora la presentaré, te va a gustar mucho. El amigo Nestorff, Nestorff, hay que pronunciar bien la F, eh. Nestorff Rolón. Aún sigo esperando que traigas otro World of War. Hacenos mucho que trajimos uno, Nestorff. Trajimos Chains of Olympus. Nos quedan dos de la saga y los dos van a llegar, eh. Tanto Arsension como Ghost of Esparta. Ya sabéis que como PSP es una de mis plataformas de vidiabilidades, que me encanta capturar de PSP, quiero traeros la versión de Ghost of Esparta de PSP. No la que salió para PS3, no, no, la de PSP. Pero también el Shadow of the Colossus. Bueno, a ver, el Shadow of the Colossus es un juego que yo probé hace mucho tiempo en Play 2 y no me gustó nada. Me pareció súper aburrido. Ahora hace poco, bueno, hace poco, hace un par de años salió el remake que, bueno, hacía una puesta a punto al juego y demás. Quizá le dé una oportunidad a esa versión. Y traiga esa versión. Quizá, ¿vale? Pero no me comprometo. Un saludo, amigo Nestor. ¿Vale? Y no te preocupes que tanto Arsension como Ghost of Esparta llegarán. De hecho, uno de esos dos es el que quería traer yo para después del verano. El amigo Gm, MKH, otro veterano. Este chico lleva mucho tiempo en el canal. Aunque no es que comente mucho, comenta de vez en cuando, pero lleva mucho tiempo en el canal. En fin, se vale soñar. Bueno, ahora que has dejado Rulo Roll de lado, sigo votando por Alien Insolation y también por Silent Hill 4. Con unas cuantas personas lo han mencionado también. Bueno, amigo Gm, te digo lo mismo, ¿vale? No tienes tu disco, mejor regálamelo. Sí, la verdad es que me pillé un rebote que no veas. Es que cuando el juego, es que cuando es un juego que tiene mucha tensión, te están atacando enemigos y ves que el control no te está respondiendo y te están fundiendo, yo me pongo de lo nervioso, ¿sabes? Por eso dije lo de que iba a tirar el disco, ni mucho menos. Y más ese juego con lo revalorizado que está el Rulo Rolls. Mirad, mirad lo que están pidiendo por él en tiendas de segunda mano, ¿verdad? Pues sí, ya digo, Silent Hill 4 no va a llegar, no me gustó nada cuando lo probé en su día. Y Rulo Rolls, bueno, no sé, quizá mejor me da un venazo y pruebo Silent Hill 4 después de unos años y le cojo el gusto. Pero, ya digo, es que me dejó muy mal salvo de boca, ¿eh? Y Rulo Rolls no va a llegar, ya lo digo. Pero Alien Insolation, sí. El amigo Alejandronut1996, Betacode. Madre mía, Alejandronut. ¿Qué tal un Sleeping 2 Definitive Edition? El juego parece en GTA, pero con estilo asiático, muy bueno, te lo recomiendo. O si no, ¿qué tal algo del desastre para... Desastre... bueno, aquí les ha comido una S. Desastre apocalíptico como Impact Winter, si quieres, saludos. Impact Winter, no lo conozco, ¿eh? Ahí me has pillado, amigo Alejandronut. No sé cuál es, Impact Winter, no sé cuál es. Le echaré un vistazo a ver si aparece por ahí algo. Sleeping 2 Definitive Edition, espero un segundo que me inclino sobre... Ah, pues le tengo en Play 4. Sí, le tengo en Play 4. Lo probé en Play 3, me gustó. No seguí jugando, dije, bueno, lo dejo para más adelante. Y hace como cosa un año y medio, por ahí, hice una venta... Bueno, una compra, mejor dicho. Una venta, no, una compra a un chico de Wallapop que me vendió un montón de juegos y estaba en Sleeping 2, me hizo como un precio de pack y le tengo ahí para Play 4. Le puedo traer perfectamente, ¿eh? Si queréis, ¿eh? Venga, vamos con el siguiente. Graffiti 72. Alien Isolash... Dice Alien Insulation. Bro, algo bueno de terror. Bueno, el juego que voy a traeros no es de terror, lo siento mucho. Además, no tiene nada que ver con el terror. Espero que os guste, ¿vale? Espero que os guste. Vamos con Eduardo Antonio López Alcalá. Princesa ofrece Persia. Princesa ofrece Persia. Por favor, lo estoy esperando desde el año pasado que hiciste la encuesta. Pues es que, verdad, hice una encuesta, pero es que... A ver, Eduardo, es que quedó... Princesa ofrece Persia no quedó ni el segundo, ni siquiera. No sé si quedó el tercero o el cuarto, no me acuerdo. ¿Vale? Lo voy a traer. De hecho, ha estado a punto de llegar. He elegido otro por lo que he elegido. Ahora os lo explicaré. Pero ha estado a puntito de traer. Pero vamos, ya digo, seguramente... Para el verano o antes esté en el canal, ¿vale? Así que quedaros tranquilos. Ah, por cierto, y tengo que traeros también un vídeo... De uno que salió para PSP, que se llama Las Arenas Olvidadas. Que Las Arenas Olvidadas también salió en Play 3, pero el de PSP es exclusivo. O sea, es totalmente diferente. Y está muy curioso, ¿eh? Os haré un primer contacto de ese juego. Ramón Castillo. Juego del terror molaría. Vale, bueno, ya sabes lo que he comentado de los juegos de terror, Ramón. Hay muchos juegos de terror en el canal. Muchísimos, ¿eh? Pasados por la lista de reproducción hay muchísimos survival. Vendrán más, por supuesto. Pero ahora no toca subir el horror, porque además es que está a la vuelta de la esquina ya Resident Evil 3, que va a estar aquí. Ya os lo digo. Bueno, y ahora hablaré de Resident Evil 3 y de los lanzamientos, porque, bueno, ya sabéis cómo está la situación. Ahora os sigo contando. Vamos a completar de responder a los suscriptores. Letty Almaraz. ¿Qué te parece Little Nightmares? No es tan largo. Tiene bastantes puzzles y buen drama. Saludos, Olivas. Es Oliva, amiga Letty. Que mucha gente me decís Olivas y es Oscar Oliva, como el aceite. Olivas son las aceitunas estas que te comes, ¿vale? Letty, Little Nightmares me han hablado de él bastante bien, ¿vale? No lo tengo. Sé que es muy barato de conseguir ahora. Llevo un tiempo que me está picando, ¿vale? Voy a verme un par de vídeos de él y si me convence seguramente lo traeré, ¿vale? Tiene el estilo que tiene es así, por lo que he visto los personajes, que son una especie de muñecos, estilo como pesadilla antes de Navidad o estilo medieval o algo así, ¿no? Bueno, tiene buena pinta, pero vamos, miraré un par de vídeos y posiblemente lo traiga. Cristalina P nos dice Prince of Persia. Bueno, aquí nos hemos vuelto locos. Bueno, Prince of Persia, sí. Que, bueno, lo he comentado, que llegará, no entro mucho. Minsora, otra de las que están por aquí de vez en cuando. Las suposiciones se han aciertas. La profecía se cumplió. Esto no termino de entender muy bien. Minsora, ¿a qué te refieres con la profecía se cumplió? Bueno, vamos a dejarle un mensajito para que le llegue notificación. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, amiga Min? Me has dejado... ¿Cómo lo digo? Me has dejado... Intrigado. A ver, que se nos ha colado una ahí por ahí. Venga, perfecto. Y a Azucena, que nos ha respondido solo hace unas horitas. Prince of Persia. Bueno, pues ya estáis todos contestados, ¿vale? Como siempre digo, me gusta hacer publicaciones en la pestaña Comunidad. Y si funciona, bueno, pues esta sección de Respondiendo a Suscriptores. Y si os gusta, pues eso, escucharme y ver lo que opino de diferentes temas y demás. Ya abriré una publicación y os diré... ¿Me dejáis por aquí vuestras preguntas para un próximo Oscar Responde o Respondiendo a Suscriptores? Bueno, llamarlo como queráis, ¿vale? Y ahora vengo a contaros un par de cosillas, chicos. Mirad. Bueno, como os he dicho, este va a ser el juego que va a venir a continuación. Era otro que teníamos pendiente de traer. Baldur Gate Dark Allian 2. Y me diréis, ¿por qué has elegido este juego? Bueno, Baldur Gate Dark Allian 2, si no lo habéis visto primero, que está en el canal. Es un juego Halkan Slash con toques de RPG basado en un universo de Dungeons & Dragons, ¿vale? Bueno, todos sabéis que yo soy máster en Dungeons & Dragons. Sigo jugando actualmente. De hecho, jugamos en el entorno de campaña de Ravenloft. Aquí está. Nuestro amigo el Conde Strat, maestro vampiro de Barovia. Y bueno, pues me gusta mucho ese universo de Dungeons & Dragons, ¿vale? Entonces, ya os comenté cuando subí la primera parte, que me gustaría traer la segunda. Me entretuve mucho. Y principalmente, pues, es una forma de recordar el homenaje que le vamos a hacer a Playstation 2 después de 20 años, ¿vale? Porque es una consola que ha tenido mucha importancia en el canal y que espero que la siga teniendo. Porque aquí tiene un catálogo de juegos enormes. Y yo tengo una gran colección de títulos de Playstation 2, ¿eh? Tengo una gran colección de títulos. Entonces, bueno, pues, lo voy a traer. Os presento ya, os lo presento de forma oficial. Espero extraerlo mañana o el sábado. El sábado seguro. Mañana lo intentaré, ¿vale? Y nada, ya sabéis, capítulo diario. Acepto los lunes y hasta completarlo. Lo he elegido no solo porque es de Playstation 2, sino porque es un juego que no es muy largo. No he traído Alien Isolation. Bueno, entre otras cosas, porque Alien Isolation es mucho más largo. Alien Isolation nos va a llevar 20 o 22, 23 capítulos. Se calcula más o menos. Y este Valdur Gaze da la liana mejor en 14 o por ahí no lo ventilamos, ¿vale? No quiero saturarme ahora porque estamos a poco más de dos semanas, tres semanas del lanzamiento de Resident Evil 3 Nemesis, el remake. Que, bueno, le tenemos por aquí. Ya tengo las miniaturas preparadas también para Resident Evil 3. Con suerte, bueno, en otro momento, mejor dicho, os diría que con suerte estaría mejor aquí el día 1 o el día 2. Pero no sé si sabéis, bueno, los que no lo sabéis, yo vivo en Madrid. Están las cosas muy jodidas aquí en Madrid con el coronavirus. Yo estoy perfectamente y, de hecho, toda mi familia, amigos, salvo una persona que trabaja en la misma fábrica de trabajo, yo, no conozco otro caso de algún infectado. Conocerlo de conocido, no de lo que sale en la tele, ¿vale? El problema es que cada vez van subiendo más los casos de infectados y de aquí a que pasen tres semanas, que es lo que le queda a Resident Evil 3, pues mira, hoy, por ejemplo, he estado viendo en la televisión que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere cerrar lo que es todo tipo de locales, de bares, restaurantes, hostelería. Si aún así sigue creciendo el número, al final Madrid va a tener que ser aislada totalmente, ¿vale? Yo no vivo en la capital, yo vivo en Getafe, que está en la zona sur de Madrid, ¿vale? Por aquí, por mi barrio, que es un barrio nuevo que hay en Getafe, no conozco casos. En mi urbanización, por ejemplo, no conozco a nadie que esté infectado, que tenga el virus y tal. Y, bueno, pues esto al principio pareció como que era una gripe y tal, pero parece que se está yendo un poco de madre las cosas. Porque ya empiezas a ver un montón de locales cerrados y demás. Y yo lo mismo, la semana que viene, si en mi trabajo declaran que tenemos que hacer cuarentena, pues es que las cosas están muy jodidas, ¿eh? Muy, muy jodidas. Entonces, si no va más el tema del coronavirus, seguramente os pueda traer Resident Evil 3 de estreno cuando salga. Si no, pues es que ya eso no depende de mí. Porque, claro, el que todo el mundo esté en su casa en cuarentena va a hacer que yo no pueda tener el juego, ¿vale? Y no lo voy a comprar digital, porque ya sabéis que digital no compro. Entonces se retrasaría. ¿Vale? Entonces vamos a esperar unos días a ver cómo se desarrolla. Vamos con Maldur Gates. ¿Qué vemos que esto se aplaza? Pues os traigo Prince of Persia, os traigo Alien Isolation, os traigo el que sea, ¿vale? El problema es que como se aplaza este, se va a aplazar también Final Fantasy VII Remake. Y se va a aplazar también, porque no va a ser para corto tiempo, de las sofás parte 2. Y va a ir todo en cadena. Y no sé muy bien qué va a pasar. Entonces, como todavía es demasiado pronto para hablar a ver qué pasa, a lo mejor yo estoy muy bien ahora y dentro de cuatro días caigo con el virus. No sé. De momento, ya te digo, estoy perfectamente. Vamos a grabar, vamos a subir capítulos y vamos viendo cómo se va desarrollando el tema. Esto es una pandemia, la han declarado ya. O sea que no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar. Y bueno, pues poco más que contaros, chicos. Os espero a todos mañana o pasado, no está claro, con el estreno de Maldur Gates de Al-Alián 2. Si no habéis visto la primera parte, está subida en el canal. No muy largo, creo que fueron 14 o 15 capítulos. Es un juego de fantasía medieval muy chulo. Ha sido basado en el universo de Dungeons & Dragons. Y que yo personalmente me entretuve mucho y me lo pasé muy bien comentándolo con vosotros. Así que nada más, mandaros un saludo. Por mi parte, nada más, amigos. Cuidaros mucho y nos seguimos viendo por el canal, ¿vale? Un saludo a todos y a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!